observó bien lo que ocurrió un objeto sale directamente de la fumarola del cráter del volcán popocatépetl esto habría ocurrido el día 2 de septiembre del 2023 a las 5 con 46 minutos ya con luz de día el equipo de webcams de méxico logró obtener imágenes de este impactante acontecimiento el cual confirma una vez más que en el volcán popocatépetl existe un portal dimensional en la toma registrada desde el equipo que se encuentra ubicado en el área de tlamacas muy cerca del volcán captó el momento en que se presentaba incandescencia y una columna de vapores y gases de esa zona sale el objeto desconocido y se aleja en el acercamiento podemos apreciar perfectamente como emerge de la columna que está emitiendo este coloso de fuego en esos momentos es necesario reducir la velocidad de la toma para poder apreciar el punto exacto de donde el objeto emerge incluso se logra ver que se deforma un poco el área de vapores de donde el misterioso objeto cruza para alejarse podemos apreciar que presenta una estructura alargada es decir se trata posiblemente de un cilindro contrastamos la toma y es posible apreciar de mejor forma lo que ocurrió definitivamente existe un portal dimensional en esta zona como lo demuestran las siguientes evidencias el 24 de agosto del 2023 a las 8 de la noche con 33 minutos 20 objetos en forma de cilindro de dimensiones considerables fueron registrados por medio del equipo de webcams de méxico con un filtro infrarrojo a la velocidad normal es posible apreciar cómo aparecen directamente en la zona donde se encuentra el cráter del volcán popocatépetl aplicando un filtro para contrastar aún más la imagen podemos apreciar con mayor detalle la configuración de los 20 objetos para poder tener una línea de objetos copiaba por ejemplo dejaba un frame aquí y luego copiaba el otro frame e intentaba sobreponerlo uno sobre otro pero no coincidían porque un objeto ya había acelerado el otro se había movido hacia abajo y así cambiaban de posición eso quiere decir que no van moviéndose de una manera estática están acelerando algo que los starlink es imposible que hagan es importante resaltar su forma la cual posiblemente se trata de cilindros en el acercamiento podemos ver con toda claridad su estructura pero estos elementos del objeto que sale entre las nubes está saliendo entre las nubes no está saliendo de atrás de las nubes y aparte la está jalando fíjense cómo está la nube sale el objeto y la jala qué es esto entonces como pueden decir que son los starlings y están interactuando con este humo miren esto está por atrás del objeto las imágenes una vez más confirman lo que se ha venido estableciendo existe sin duda alguna una base dimensional en el volcán popocatépetl y tecnología no humana la cual es utilizada para aparecer y desaparecer como lo han demostrado ya diversas imágenes en este volcán activo de méxico el popocatépetl